Atención a lo que dijo Claudio Suárez. Él, refiriéndose a Fernando Gago, debe de saber que partido a partido tienes que ganar y así cualquier torneo, cualquier competencia en la que participes tienes que ir con esa mentalidad de ganar. Y si no lo haces, es lógico, va a ser un fracaso. ¿Te guste o no? Lo dice una voz autorizada, como es Claudio Suárez, el emperador, que tuvo grandes momentos con las chivas rayadas del Guadalajara. A ver, ¿su mayor problema, Pietra, es Gago, es Amaury o es el plantel? Mira, este... O ninguna de las anteriores. Esta birria me la quiero comer contigo. A ver, ¿me vas a compartir? Sí, te comparto, lo que quieras, un taco, dos, tres, o te paso la birria. A ver, ¿tú dices que no es un fracaso? No. ¿Tú dices que no es un fracaso? Es un ridículo, más no, un fracaso. ¿Pero por qué no va a ser un fracaso? ¿Pero por qué sí va a ser? Fracaso es un malogro, dice la Real Academia de la Lengua. Pero fracaso es no intentar. ¡Ah! Esa frase del libro de Valdano me gusta. Sí, sí, sí. Mejor te respondo. El mayor problema es Gago Amaury o el plantel. Si nos referimos a la eliminación de este torneo, es Gago. O sea... A la eliminación de este torneo. ¿Por qué, Gago? Gago porque el planteamiento del primer partido no me gustó, no planteó. Te lo dije hace rato, Cruz Azul ha tomado con seriedad el torneo, Tigres lo ha tomado con seriedad. Me parece que en su primera alineación no tomó con seriedad, Gago, el torneo. ¿Te parece que no le interesa el torneo? Creo que sí. Y por eso sus declaraciones estas de que no es un fracaso. ¿Te parece que no tenía deseos de trascender en este torneo? Me parece que no tenía deseos. ¿Te parece que no le interesaba ser campeón de este torneo? Que si le hubiera salido, que si le hubiera salido es otra cosa. Pero no le interesa. Pero no era su mayor interés. No era su propósito. No sé ni siquiera si de la directiva. No era su plan. No era su propósito. Quizá no. Quizá no. No era su idea. No era su anhelo. En la liga llegaron a las semifinales. ¡Esto no es un fracaso! ¡Claro que es fracaso! No, porque si ni siquiera les interesaba trascender, lo consiguieron, están de regreso en casa. No les interesaba. Yo lo he dicho mil veces. ¡Ah, Valfanzo! No les interesa este torneo. Es ir, competir, cobrar y que regrese. ¿Qué no leíste lo que dijo Claudio Suárez? Sí, Claudio Suárez. Todo es fracaso. ¿Tú no tienes ascendencia directa chiva? Sí. En su momento, un familiar tuyo jugó en las chivas. Sí, señor. Entonces, ¿qué me dices? No es fracaso. Porque este torneo no te da absolutamente... A ver, ¿qué es más fracaso? ¿Llegar a Liguilla o regresarte tan temprano? No, 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 no. Si vamos a fracasos, Pietra, fracasos, no avanzar a Liguilla. Eso sí es un fracaso. Pero en un torneo inventado, donde lo único que tienes que hacer es tomarse la fotografía. No quiero, Adal. Que salga el chicharito a calentar y luego va uno a quien no se descuide porque no se nos deshierta. No quiero meter a tu familia, pero ¿qué diría tu abuelo? Estaría muy avergonzado de mí, mi abuelo. Ajá, exactamente. Pero es un torneo que no... Es un torneo molero. Es un torneo que no te da absolutamente nada. Pero lo quieres que ir a ganar. Con mayor razón es molero. No, pues más paquita para Chivas. Monterrey el torneo pasado. El X-Cup fue el que más lejos trascendió. El que estuvo más cerca de ser campeón. Y pagó los platos rotos en el torneo doméstico. En la Liga le fue fatal. Y entonces desde ahí empezó la presión para que se fuera el Cano Ortiz. Chivas tiene que salir a ganar todos los torneos. No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. ¿A Chivas ganar todos los torneos no le alcanza? Con el plantel que tiene. Te dije que tiene que salir a ganar todos los torneos. No le alcanza. Yo tengo que comprarme el coche más lujoso de la gente y no me alcanza. A ti sí. A ti sí te alcanza. Pero es un ejemplo. Ah, ok, ok. Es un ejemplo. Ya cambiemos el tema. A los que sabes que les alcanza más es a los rayados. A los rayados sí les alcanza más que a ti. Sí, sí, sí. Quiero hacerte una pregunta. En el caso de los rayados de Monterrey, ¿qué características debe de tener el próximo técnico? Porque ya nos reportaban nuestros corresponsales en Monterrey que tipos como el Tuca Ferretti no cumplen con el permiso. ¿Quién sabe a qué se refieren? ¿Cuáles son las características? Tiene que ser un técnico ganador, sí o sí. Ganador, ofensivo, que imponga disciplina, que los convenza. Porque no nada más es que estén todos como soldaditos y no, no, no. Es la disciplina a través del convencimiento, ¿no? Así es como creo que funciona mejor siempre un plantel. Pero sí tiene que ser un entrenador que sea ganador. Muchas veces decimos que conozca el medio mexicano. Yo no estoy tan convencido. Por supuesto que aporta. Pero si tú traes a alguien de fuera que en su vida ha visto un partido de México, pero tiene una metodología que te ayuda y que te funciona y que te catapulta, pues qué mejor. Para mí tiene que ser eso. Ganador y disciplinado. ¿Quién? De los que se emocionan, ¿eh? De los que están, ninguno me gusta. ¿Ninguno? Ninguno. Ni Sampaoli, ni Solari. ¿Quién era el otro? De Michelis. Martín de Michelis. Coudet. Y el Chacho Coudet. Ninguno me gusta. De los cuatro, ninguno. Porque si dijeras conocimiento del fútbol mexicano, pues Coudet ya estuvo. Pero no pasó absolutamente nada. No pasó nada, no pasó nada. Con Solari no pasó nada tampoco en el América. No, ¿cómo no? Se llevó el título de más puntos. Al diploma que tú les mandaste. Al que yo les mandé. Sí, es cierto el diploma. Sí, sí, sí. ¿A ti alguno de los que suenan como opción te gusta? No. No. Me encantaría quizá un poquito el tema de De Michelis por pasional, por lo que entrega como director técnico. Esa pasión que se le ve como entrenador podría ser. Pero más allá, creo que no. O sea, al técnico ideal lo tienen en la ciudad. Lo tienen en la ciudad. Se llama Ricardo Ferrer. Pero no lo quieren. No lo quieren. No están dentro de sus pilares. No lo quieren y él tampoco se ha promovido. O sea, por más que decimos y decimos y decimos, él no dice nada. Y hace bien, ¿eh? Hace bien. Pero no sé, ahorita que ya no hay director técnico, podría decir algo y no dice nada. Es bien respetuoso. Bueno. Yo quisiera que se quedara porque es maravilloso tenerlo en los programas. Sí, cómo lo. Quiere echar una comidita con él. Pues es extraordinario. Le aprendes. Pero decía que tú iba a incluir en su cuerpo técnico a... Ah, sobre todo por eso lo exijo. Exijo que el Tuca Ferretti se vaya a dirigir a los rayados y se lleve de auxiliar a su amigo de ahorita, el que conduce fútbol picante de mediodía. Que se lo lleve. Es lo que aclama toda la empresa. No, sí, cómo no, Katsuo. Sí, el productor defendiendo de que queda bien. Recaudamos firmas. De que queda bien. Sí. Fírmale, Katsuo. Fírmale. Qué barro. Que no le cambiemos al tema. Que se vaya. Que se vaya, por favor. Es lo que aclama no nada más ESPN. Disney. Disney. Bueno. Si no preguntemos, preguntemos en Argentina a ver si no opinan lo mismo. A ver si no opinan lo mismo. Ya mejor. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Te estás metiendo. Ya, 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 ya. For, for, for. Ya en el golf. A ver, vamos con Fernando El Tano Ortiz. Tú sabes, Pietra, que yo soy muy del Tano. Muy del Tano. Sí, sí, sí. Me gusta defender lo indefendible. ¿Qué te puedo decir? No, tiene aspectos para defenderlo. Yo sí lo creo. Yo creo que es un técnico capaz, en continua preparación. Lo primero que ha dicho una vez que lo cesar es, me voy a seguir preparando. Pero tú crees que puede llegar a tener otra oportunidad en el fútbol mexicano. Hablamos de un técnico sumamente respetuoso, ¿eh? Con la prensa, con sus jugadores, con los rivales. Algunas que otra vez perdí un poco la cabeza, pero es un tipo de verdad, de una categoría, de una educación ejemplar, ¿eh? Pues, mira, no, no lo creo. Estoy convencido. Estoy convencido de que sí. ¿Cuántos técnicos no vienen aquí a nada? Con los que no pasan nada. Nada más a ganar dinero. A ganar dinero. Este señor, que fue gran jugador en México, por cierto, se nos olvida de repente el compromiso que tiene para sus equipos, ¿recuerdas cuando falleció su mami? Sí. Se quedó acá y dijo, mi compromiso está aquí y yo lo cumplo y con el América lo hizo muy bien. Es un técnico que si bien le fallan en algunos momentos las decisiones, pues todos tenemos derecho a fallar y tenemos la oportunidad de aprender con esas fallas. Yo creo que el Tano Ortiz, tarde o temprano, va a ser un equipo campeón en México. Yo también lo creo. Yo sí siento que es una pieza importante para que cualquier equipo lo tome. Sí, yo también creo que ha demostrado lo suficiente como para ser opción de algún otro equipo. Es cierto que se queda en la orilla en la posibilidad de título, pero para perder una semifinal hay que llegar a ella. ¿Y cuántos técnicos ni siquiera llegaron a esas distancias? Para poder estar en esas distancias finales, primero hay que presentar un equipo completo, regular, dinámico, compacto, como lo hizo muchas veces, sobre todo con América, con Monterrey. Creo que sí se queda un poco bajo de la expectativa que había, pero es un técnico con demasiadas condiciones y demasiadas cadenciales como para que cualquier otro equipo del fútbol mexicano en el próximo torneo le eche ojo.